Cuando hago pollo y fideos así, todos me piden la receta. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva. Un kilo de pollo cortado en cubitos y deja que se dore. Agrega una cebolla picada. Tres dientes de ajo picados. Sal al gusto. Pimentón picante. Pimienta negra. Y mezcla bien. Después, reserva. En la misma sartén, añade una cucharada de mantequilla y deja que se derrita. Agrega una cebolla en rodajas y mezcla. Añade 50 mililitros de salsa de soja, el jugo de medio limón y vuelve a mezclar. Luego, agrega el pollo y mezcla bien. En una sartén con agua, añade un poco de sal, 250 gramos de fideos y déjalo cocinar. Ahora, vierte los fideos sobre el pollo y mezcla bien. Luego, termina con perejil y cebollino al gusto. ¡Gracias! 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 Y si también te gustan los fideos, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encantan los fideos. ¡Gracias!